La ministra de Economía y el señor Arnoldo Trejos han dicho en el Semanario Universidad, eso yo creo que está dicho ahí, y al diario Extra, que todo lo escrito en el correo del 28 sale de su imaginación. Si esto es así, ¿cuál fue la intención suya de escribir un correo falso con este tipo de afirmaciones? Pregunto eso, pero voy a seguir. El 21 de enero del 2020, la ABC contacta a don Arnoldo Trejos para pedirle una reunión porque tenían una serie de objeciones graves sobre el cuestionario de recolección de datos elaborados por el MEIC, y las objeciones eran que todos los bancos manejan información contable sin la misma forma o el mismo formato y que tienen problemas para completarlo. Dos, que no ve la lógica de algunas preguntas para el resultado que se pretende obtener. Tres, que los requerimientos de información no serían de utilidad para los objetivos del ministerio. Cuatro, que es necesario revisar los alcances del cuestionario y la estructura de planillas. Quinto, que se necesita una comisión conjunta que analice los requerimientos y determine los ajustes procedentes. Sin embargo, al final de las tres reuniones para hablar del tema, la ABC avala la herramienta del MEIC sin ningún cambio. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ocurrió que todos los problemas contables de los bancos se arreglaran por arte de magia para que la ABC aceptara la herramienta sin hacerle un solo cambio? ¿Estaban tan equivocados todos los bancos del país en sus observaciones? ¿Solo el MEIC hizo bien las cosas sin un solo error o elemento que mereciera ni un mínimo cambio? ¿Qué logró que la ABC y todos los bancos del país salieran mansamente y sin un solo punto a su favor de ese proceso? ¿O será que los resultados que la ABC andaba buscando eran los que usted expresa en el punto tres del correo en adelante? Y voy a decir cosas aquí ya porque necesito dejar cosas claras. Esta comisión estudió largamente el tema de datáfonos, largamente. Aquí vinieron las marcas, vinieron los bancos, vino todo el mundo, el Banco Central y demás. Y si algo quedó establecido es que es un sistema mundial, mundial el de datáfonos, que los costos no son para Costa Rica, que las tarifas son sumamente viejas de aplicarse en Costa Rica y que el acuerdo de bancos, tengo que enviárselos porque entonces qué raro que aquí no se sepa de cómo están liquidando ustedes en la Cámara de Compensación. Esas comisiones datan de 1992 cuando habían planchas y la llamada telefónica costaba 30 colones, entrando y saliendo. Y cuando oigo a don Arnoldo diciendo que es para ver si en un video que le da a una televisora, diciendo que es para ver si van a haber o no cambios en las tarifas y si la estructura de costos se va a mantener, por Dios, a mí sí me causa una desilusión total porque si hay algo que está haciendo que este país sea carísimo, injusto, en la competencia es que los pequeños tengan que pagar tarifas exageradamente altas y que todavía el que va a regular eso está viendo a ver si los costos… No, no, si yo me fijo en los zapatos y nada más me fijo para el suelo, pierdo la dimensión de lo que existe al lado mío. El mundo tiene las tarifas sumamente bajas, Europa las puso en punto 20 para tarjetas de débito y punto 30 y aquí están haciendo un análisis de costos a ver si lo que dicen los bancos de costos les conviene o no. El otro gran tema es aquí no hay que hacer diferenciación ninguna de tarifa, lo mismo cuesta una llamada de la pulpería de mi pueblo que una llamada del almacén más grande, lo mismo y el mismo procesamiento es. Entonces cuando yo veo estas cosas y me encuentro de esto, estos correos y estas formas de actuar a mí me desilusiona porque he visto que los órganos técnicos los han ido tomando los regulados y que este país se volvió caro, injusto, concentrando la riqueza con alto desempleo sin evolución, exactamente por estas tácticas de tomar a los entes y mover las cosas a su gusto. Ahí está trabado el proyecto de ley, ¿verdad? Yo espero que se desentrabe muy poco. Señora ministra, yo quisiera preguntarle por qué usted cree que hasta el 21 de enero del 2020 cuando ya ingresó el señor Trejos como director de la DIEN que el ABC llama para manifestar dudas sobre las herramientas técnicas para recabar información que elaboró el MEIC y para pedir reuniones técnicas. ¿Y por qué cree usted que ellos canalizan esa solicitud a través del señor Trejos y no de su persona? ¿Será por lo que usted dice al semanario universidad que don Arnoldo viene de la banca? Eso a mí me preocupa. ¿Quién le recomendó a usted contratar al señor Trejos en ese cargo que ya usted lo conocía antes? Ahora, voy a decirle también algunas otras preguntas de carácter técnico. La herramienta elaborada por el MEI para recabar información contempla la solicitud de datos para determinar si es necesario regular la tasa de adquierencia y otras comisiones o cobros en caso de que así sea, proceder con el establecimiento de máximos. A mí me extraña que diga de una vez el señor Arnoldo Trejos a una televisora que lo único que van a revisar es la comisión de intercambio, la de adquierencia no. Aquí hay que ver todo y si algo quiso esta comisión es que se viera todo de manera completa, porque ahí hay un mecanismo para meterle diez con hueco al pueblo, al pueblo. Y esa es la lucha que tendremos que dar y que yo voy a dar de cómo se va a hacer para que la reducción de veras se dé y se analicen ambas cosas. Yo quiero ver el análisis comparativo con otros países. Yo quiero ver, y termino con esto, yo quiero ver también la participación de la academia y la valoración del instrumento. Lo pedí y no me han dicho nada de eso y hace bastante tiempo ya. Muchas gracias.